¿Qué tal? ¿Cómo están? Queridos hermanos, sean bienvenidos de nuevo a otro video de Final Fantasy Brave Exvius. Vamos a pasar a la review del banner que va a estar activo a partir de este viernes, ¿no? Que es básicamente el banner de Sith. Así que bueno, vamos a empezar por Falma, ¿no? Que es la única unidad base de 3 estrellas maxiables hasta 5. No es muy buena, no es nada nada buena, pero sí que lo único que me voy a detener es en su Thrustmaster, que es este accesorio que da ataque 30 y da un incremento al daño de los saltos en un 50%. La verdad es que está bien, sobre todo si estás planeando por ahí hacer el build de tu dragón para que haga un chingo madral de daño con los saltos, pues es una buena opción, ¿no? Entonces, en lugar de ella, ¿qué les parece si vamos a ver a Jiraiya? Ya espero, ¿cómo se escribió este cabrón? ¿Era así Jiraiya? Bueno, ya no me acuerdo que no le hice review de sus mejoras, pero bueno, por ahí ustedes creo que me lo pidieron. Entonces, bueno, primero que nada, su Thrustmaster es el Clan Master Headband, el cual es un accesorio que da defensa 12, ataque 30%, magia 30%, esto ya lo habíamos visto en la review de él propiamente, cuando salió un incremento de la evasión en 10%, evasión a ataques físicos, y tiene Dual Blade Technique, el cual te permite utilizar dos armas de una sola mano, ¿no? Ah, no, pero solo para katanas. Entonces, la verdad es que está bastante, bastante bien. Ahora su Super TMR es el Kurokasumi, que es una katana, sí, Kurokasumi, que es una katana que tiene ataque 155, magia 110 y HP 15%, la verdad es que está bastante, bastante bien. También, pues obviamente para unidades híbridas, a él le viene increíble, ¿no? En cuanto a sus mejoras, es lo que tiene, o lo que tenía, si no me recuerdo, es sí, buenos daños híbridos, sobre todo tenía una cobertura ahí elemental, creo que tenía fuego, daño híbrido de fuego, daño de rayo, y tenía algo más, incrementa la resistencia en 40%, a tierra, viento, agua, rayo, fuego y hielo, por 5 turnos. Me acuerdo que estaba bastante, bastante bien, y le da un ataque físico por 2 turnos a todos los aliados, y agrega el elemento de oscuridad de los propios ataques físicos, daño híbrido por 2.4, bla, 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 y su habilidad de cooldown es la Shadow Ness Thrust, el cual, perdón, Thrust, el cual disponible desde el quinto turno, con cooldown de 5 turnos, y es daño híbrido por 36, esto era lo increíble, a un enemigo incrementando la propia barra de límite en 10 unidades, estaba bastante, bastante bien. De sus habilidades se encadenan con Sword of Kings, que esta, no me acuerdo ya quién la tiene, Ash, Rassler y Jiraiya, la verdad es que es muy terrible la familia para poder encadenar, pero bueno, lo que sí nos importa, por ejemplo, Kingsglaive, pues tampoco es así particular, digo, es, ya sabemos, de Nyx, ¿no? Nyx es, yo creo que el mejor, o la mejor unidad que utiliza Kingsglaive, y bueno, pues supongo que ahora, bueno, Lilith, la verdad es que también, ¿no? Aunque Lilith es cierto que la quieres más para hacer el tanqueo, que para hacer daño, pero bueno, pues encadena con Octaslash, encadena con Divine Runeation, o sea, realmente no está tan mal, o sea, no queda nada, nada mal. Bueno, ahora con sus mejoras, ¿no? Por ejemplo, con Conceal Technique, va a incrementar ataque y magia en 30%, y va a negar tres ataques físicos recibidos, o que pueda recibir él al comienzo de la batalla, un incremento de ataque y magia en 100%, cuando equipes Katana, Six Protections, va a incrementar la resistencia a fuego, hielo, rayo, agua, viento y tierra, ahora en un 50%, además de negar un ataque físico recibido por un turno, para todos los aliados. Ahora, Demonic Spark, va a hacer daño híbrido por 6 a todos los enemigos, mejora bastante, la verdad, reduciendo, haciendo imperil de fuego, de rayo y de oscuridad de 90%, muy alto imperil, la verdad es que bastante, bastante bueno. Y por ejemplo, Kuji Seal, lo que va a hacer ahora, incrementar la magia, y el ataque en 150% por 5 turnos a sí mismo, negando tres ataques físicos recibidos por tres turnos, también a él mismo, y permitiéndolo utilizar Purgatory Fire, Slash, Plus Two, Thunderstrike Stands Two, o bueno, Plus Two, por tres turnos, o sea, la verdad es que están bastante, bastante bien Purgatory, ya no la encuentro, acá está Purgatory Fire Slash, Thunderstrike Stands, True Purgatory, o sea, obviamente mejora, por ejemplo, acá tenemos el Purgatory Fire Slash Two, o bueno, Plus Two, el cual va a hacer daño híbrido por 9.9 a un enemigo, son 8 hits, es el que cadena con Kingsglaive, Thunderstrike, que encadena con Octaslash, Octaslash, perdón, es daño híbrido por 7.7 a todos los enemigos, reduciendo la resistencia a rayo en 50% por tres turnos a todos los enemigos, creo que está bastante, bastante bien, son 8 hits, muy, muy útil, y creo que nada más, su límite mejora por equiparle su Thrustmaster, si no mal recuerdo, bueno, a ver aquí está, sí, bueno, así, en creencia, por equiparle su propio Thrustmaster, incrementa la barra de límite en dos unidades por turno, incrementando la evasión mágica en 20%, mejora el límite, e incrementa el daño físico y mágico contra humanos en 50%, no queda nada mal, la verdad es que nunca había salido, es difícil ocuparlo, es difícil equiparlo más bien, por esta parte de que, bueno, yo no tengo mucho equipamiento para híbridos, creo que todo lo tiene mi Frevia, siendo que tengo Aurora Frevia, lo tengo en 6 estrellas nada más, al menos de momento, ni siquiera tendría como para equiparlas a las dos de, o sea, ya ni siquiera en su Best in Slot, sino yo creo que ya ni siquiera como para hacer una, un daño medianamente promedio, yo creo que una quedaría muy bien y la otra no, entonces tener a un tercero, por ejemplo, como Jiraya, me costaría trabajo equiparlo, la verdad, aunque no me molestaría en hacerlo, su límite mejorado va a ser daño de rayo, daño por 21.4 a todos los enemigos, infligiendo parálisis en 30%, a todos los enemigos, infligiendo stop en 30% por un turno, también en área, y le permite utilizar por 4 turnos, todas estas habilidades que quieres, por supuesto usar, son 7 hits, la verdad es que está bien, o sea, es un atacante híbrido, recuerda que se divide la cantidad de daño, es como si dividieras a la mitad, tu ataque y tu magia, pero de ahí te aprovechas, más bien de las debilidades del enemigo, o para situaciones, donde necesites tanto ataque físico, como mágico, ahora si, pasemos a Nagflar, que también es unidad bastante, bastante regular, excepto su Thrustmaster, que me parece buenisísimo, el Dwarf Generals Helmet, el cual es un casco, que tiene ataque 34, defensa 37, y va a protegerte contra Confuse, esto me parece maravilloso, por ahí estaba viendo, estaba adelantándome un poquito, y estaba viendo que por ejemplo, Axtar, creo, por lo que vi, no tiene protección contra Confuse, de manera innata, lo cual me parece terrible, terrible que no lo tenga, sin embargo, bueno, veré, o sea, hay que ir viendo, yo voy a ir viendo, cómo lo voy a equipar, si es que tengo, para más o menos, hacer una construcción, pues medianamente útil, para Axtar, porque bueno, creo que se lo merece, la verdad es que, Nackflare, tiene ahí unas mitigaciones, tiene encadenar con Pile Drive, por 4, dando resistencia a tierra, por aquí está otro, que reduce resistencia, también a tierra, en 50%, o sea, no está mal, yo no puedo encadenar Pile Drive, me parece a mí imposible de hacerlo, creo que nada más, aparte de esta Aileen, Lara, por supuesto, Explorer Aileen, son las que tienen, mira, Lennet, por ejemplo, también, pero pues a mí, la verdad es que, me ha costado mucho trabajo, por eso desistí, de intentar encadenar, o de utilizar a, a esta Aileen, o a Lara Croft, para encadenar, a pesar de que Lara, me gusta muchísimo, porque, a mí me resulta muy complicado, entonces, en lugar de él, qué les parece, si vamos a ver, a alguien que ustedes, me habían pedido, Eiko, vamos a ver a Eiko, cómo quedó con sus mejoras, de hecho, por ahí vi algunos de sus mensajes, diciéndome que, ay, que por qué carambas, no había hecho el review, de las mejoras de Eiko, siendo que quedó bastante, bastante bien, ya sabemos que su Thrust Master, es el Angel Flute, Angel Flute, perdón, cuál es un instrumento musical, es un arpa, que da ataque 10, magia 48, espíritu 98, HP 10%, pues supongo que está bien, ella utiliza, su propio Thrust Master, por supuesto, su Super Thrust Master, es esta materia, que da HP MP y espíritu, en 15%, y un daño, un aumento de daño, en tu invocación, o en tus césper invocados, en un 30%, me parece bastante alto, bastante, bastante bueno, aunque nada como para perderse, en locura, por obtenerlo, yo no le dedicaba un, un ticket de selección, siendo que nada más, me faltaba una sola Eiko, para su Super Thrust, la verdad es que creo que puedo sobrevivir, al menos de momento, sin ese 30% de Evo Mag, no, bueno, ella lo que tenía, es que podía curar bastante, bastante bien, incrementar, por ejemplo, aquí la barra de límite, en 100%, la velocidad, con la que se llena la barra de límite, además, que iba, todo aumentaba, o varias de sus habilidades, aumentaban la barra de invocación, de una a tres unidades, recuerda, que se requieren, de 10 unidades de invocación, para tú llenar, la barra, por ejemplo, tiene el Emerald Light, que es garantizar una barra de 2 mil, por tres turnos, a un solo aliado, es lo malo, recuperando 9,999 de su HP, su habilidad de cooldown, que es el Prayer of the Lost, está disponible desde turno 1, va a remover todos los debuffs, de todos los aliados, que era ella, como de las primeras unidades, que quitaban, bueno, o que yo recuerdo, que quitaran debuffs, ya sé que seguramente, no, pero tal unidad, ya lo hacía, sí, bueno, probablemente, ahorita no me acuerdo mucho, de esas unidades, obviamente, antes de Eiko, debieron de haber algunas unidades, que quitaran debuffs, sin embargo, bueno, Eiko es probablemente, de las más consentidas, pues, por el lore de Final Fantasy 9, no, además, incrementaba la barra de Esper, o la barra de invocación, de 3 a 5 unidades, y además, te da una barrera, a todos tus aliados, por tres turnos, de 2 mil de HP, bastante, bastante bien, dice que recupera, no, en 100, 100 unidades, pues, 100 de MP, a todos los aliados, excepto ella misma, y también, rellenaba la barra de límite, digo, de invocación, si la equipa su propio Thrustmaster, no, esta, la Angel Flood, va a incrementar su defensa, espíritu HP y MP, en 20%, la baja invocación, en 60%, y además, la va a resistencia a Stop, y a Charm, lástima, que no es una resistencia a Full, no, es en 100%, es solo en 50%, sin embargo, bueno, esta era una de mis, esta era una de mis, eh, descontentos con Eiko, ¿no? o sea que, ya le hubieran dejado ese 100%, para que fuera OP, para que realmente fuera, eh, creo que es una gran diferencia, que tengas tú, una unidad que sea invocadora, que haga las partes de soporte, un poco healer, eh, y además, que tenga protección innata, contra Stop y Charm, que ciertamente, no son, unos, eh, estados alterados, ¿no? que muchas unidades tengan protección innata, y que son poco comunes, y que ya, o sea, poco comunes, en cuanto a protección, sin embargo, los enemigos ya, cada vez están teniendo, más esto, esta clase de efectos, estos dos en particular, Charm y Stop, ¿no? eh, bueno, pasemos a su, ah no, nada más lo único, sus magias blancas, que me gustaban bastante, tiene Raise, tiene Sunnaga, tiene Dispelga, que esto me parece esencial, tiene, eh, de Branaga, ¿no? que son todas estas, eh, remociones de debuffs, en tus propios equipos, o en tu, en toda tu party, en todo tu, este, equipo de unidades, sin tener que perder, tus propios buffs, ¿no? entonces lo cual me parece maravilloso, por ejemplo, ahora lo tiene Mira, ¿no? es la única unidad que yo tengo, que hace esas cosas, y, creo que sí, creo que de hecho, nada más es de momento, al menos lo único que se me viene a la cabeza, ella tiene Full Life, lo único que le faltaba, ¿no? en mi opinión, lo mismo, no, revivir en área, pero bueno, ella no es una healer dedicada, puede hacer las, las partes de healer, aunque solo tiene Curaga, qué raro, bueno, en fin, ahora mejorada, por ejemplo, con Mox Friendship, va a incrementar defensa de espíritu en 30%, la resistencia a todos los estados alterados en 70%, y una remoción de todos los estados alterados que tengas después de la batalla, por ejemplo, si tú en una exploración, te quedas con Blind, te quedas con Silent, o te quedas con cualquier otro estado alterado, bueno, pues se la va a remover de manera inmediata, y al comienzo de la siguiente batalla, vas a empezar limpio, ¿no? y un incremento a la resistencia de todos los elementos en 30%, bien, Summoner Descendant, un incremento del MP y espíritu en 30%, y un incremento de la magia de invocación en 70%, además va a autocastear Summoner Descendant cada turno, y lo que hace esta poronga, es incrementar la barra de invocación de 1 a 2 unidades por turno, pues no está mal, tiene Passion Performance, el cual va a incrementar la barra del límite, bueno, la velocidad con Exigena, la barra del límite en 200% por 4 turnos a todos los aliados, muy muy bueno, y va a incrementar de nuevo la barra de invocación de 2 a 4 unidades, Tiene Crypto Performance, más 2, o la última mejora, que va a curar 2.500 de HP por 16 a todos los aliados, esta me parece muy muy bueno, y va a incrementar la barra de invocación de 2 a 4 unidades, Crypto Performance, ¿Cuánto curaba? Curaba 1.000 por 10, sí, está bien, ah, mira, aquí está, remover a todos los, digo, revivir a todos los aliados, lo que a mí me preocupaba era que no tuviera, este, dual, dual skill, eso, ah, es lo que, bueno, en fin, es lo que a mí no me terminaba de convencer, ¿no? O sea, cura bien, revive a todos en área, ya, ¿no? Este, ya no me acordaba, la verdad, que lo hiciera a manera de habilidad, eh, pero bueno, ahora cura más, cuando me parece, pues, maravilloso, está prácticamente al nivel de cura, ya si no mal recuerdo, y además, pues, te llena la barra del límite, ¿no? Y tiene cura, haga más 2, ¿no? Que ahora cura 2,200 de HP base, por 15 como multiplicador, pues, creo que está bastante, bastante bien, sigo insistiendo, en mi opinión, le falta, me encantaría que tuviera dual skill, ¿no? Para que fuera mucho más competente, sin embargo, bueno, repito, es una invocadora que puede hacer las partes de soporte, y las partes de healer, no es que sea una healer dedicada, no es a Yaka, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, creo que lo hace bastante, bastante bien, su límite va a curar 2,500 de HP, por 16.75 a todos los aliados, removiendo los debuffs de ataque, defensa, magia y espíritu, y también va a llenar, o a rellenar la barra de invocación, desde 6 hasta 10 unidades, o si lo mejoras, la única diferencia, es que el multiplicador del healing, es por 24, y va a rellenar la barra del límite, de 9 a 10 unidades, prácticamente la va a llenar, o sea, tienes un 50% que te deje en el 90% de la barra de Esper, perdón, o te la llena, ¿no? por completo, entonces, me parece que está bastante, bastante bien, me gusta Eiko, nunca, nunca me ha salido, la verdad, nunca he tenido ni una sola Eiko, o a lo mejor sí, la tengo por ahí una, pero pues, me quedé con Yuna, ¿no? la verdad es que Yuna me, a pesar de que Yuna no, no, no me, no es mi favorita, no es mi invocadora favorita, aunque no conozco muchas invocadoras, algo que lo pienso, yo creo que me quedaría con Garnet, con, con Sarita, Sarita, me gustan mucho más, así que bueno, pasemos ahora a, eh, Militi, o Melete, o Corlachica Afro, no tengo idea de cómo se pronuncia su nombre, le había dicho en el video de, 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 de avisos parroquiales, que, bueno, leí mal, ¿no? leí mal, pensando que decía que aumentaba la magia en 30%, y reducía en 10%, las, el consumo de MP de los aliados, pues no, esto estaría absurdo, o sea, ya después me pones a pensar, dije, es que estaría ridículo, o sea, imagínate una materia que afecta a todos, de manera pasiva, que afecte el consumo de MP de todos los aliados, sería ridículo, o sea, será muy bueno, en algún momento probablemente va a llegar, pero no, no funciona así, lo que decía es que reducía el consumo de MP en 10% de las habilidades, o sea, de las habilidades que use quien esté portando esta materia, entonces, bueno, te da 30% de magia, lo cual no está mal, no es el mejor buff de todo el mundo, actualmente, pues creo que ya, creo que el, de lo mínimo que tengo son de 40%, entonces, bueno, magia más 30%, pues se queda un poquito abajo, y sobre todo, esa reducción de 10%, pues está bien, o sea, es útil, aunque de momento, pues digo, la verdad es que, rara es la ocasión que ya me quedo sin MP, generalmente llevo una, alguien que puede recuperar MP, prácticamente de manera instantánea, ya sea, este, CG Nicole, ya sea Rem, ya sea Yaka, no, o sea, que siempre te sacan de problemas, si es que te quedas en 0 de MP, entonces, esto, esta reducción del 10%, no está mal, no me lo entiendas, en algún momento probablemente sea muy útil, supongo que cuando vengan las unidades con Pentacast, o algo así, o Queen Cast, o como, como carajos, seguramente se llamará Pentacast, entonces, bueno, ahí probablemente sí que lo vayamos a ocupar, pero de momento, bueno, pues no, no es nada de locura, también lo estuve revisando, no es la mejor unidad, este, pues por allá se, no, o sea, tiene incremento, o sea, es más soporte que otra cosa, remueve estatus de los enemigos, básicamente Dispel, tiene Cheer, que ya es un boom bastante viejo, tiene incrementos de resistencia en 60%, por ejemplo, de rayo de agua, de fuego de hielo, de viento de tierra, de luz y oscuridad, pues, o sea, está bien, es buena cobertura, es en 60%, te puede ser útil, pero creo que hay unidades, o sea, llevar una sola unidad como soporte, o sea, creo que yo la última unidad que utilicé como soporte así, o sea, que exclusivamente hacía eso, fue esta Minfilia, ¿no? en algún trial, cuando todavía lo ocupaba, por supuesto, mucho antes de la llegada de los 7 estrellas, entonces, no me malentiendas, no es mala unidad, te puede ser útil, sobre todo si apenas vas formando tu equipo, ¿no? Esta, esta habilidad me reemputa, o sea, estas de que, de al azar, el 95% puedes utilizar por un turno, esta siguiente habilidad, todas recuperan 20 de MP, que es muy, muy bajo, o sea, es una poronga, es muy, muy bajo, y si no, y si tienes la suerte de remover los estados alterados en 100%, o remover, o darte, este, protección a debuffs, o darte esta protección elemental contra todos los elementos en 50%, o en 70%, o sea, a mí me cagan, me cagan, no soporto esto, no estoy más soportando, simplemente, tú formas tu estrategia, o sea, yo formo mi estrategia con base en las unidades que tengo, y puedo más o menos, predecir, o al menos, si, me imaginarme cuál va a ser la rotación de cada una de las unidades, para estar preparado, respecto a las condiciones del enemigo, o con base en los ataques del enemigo, ¿no? Entonces, estas habilidades a mí, al azar de que, imagínate que yo necesito quitarme todos los estados alterados, y no, y me da protección elemental, y no necesito protección elemental, entonces, esa es la razón por la cual a mí no me encantan, su límite, pues reduce, o sea, está bien, es un debuff, de ataque, o sea, me refiero, de bufea, defensa de espíritu, es bastante alto, sobre todo en 104%, puedes hacer una cantidad de daño brutal al enemigo, pero de nuevo, volvemos a lo mismo, vas a gastar una unidad, nada más, para poner un debuff, que a lo mejor, ni siquiera ella va a sobrevivir cada turno, como para que haga su límite, ¿no? Entonces, bueno, no es mala, pero, en vez de eso, ¿qué les parece? si revisamos las mejoras de Vitrix, que también por ahí ustedes me lo pidieron, la save de Queen, no es particularmente la mejor espada, está bien, es una espada larga, de 135 de ataque, pero si consideras que la última weapon de Cloud, es de 180 de ataque, y se ve un madral de diferencia, sobre todo, de acuerdo al meta actual, esta de 135, ya muy muy, os digo, claro, no puedes comparar un Super Thrust Master, con un Thrust Master, pero estamos hablando de utilidad, porque finalmente son espadas largas, es cierto que da protección en fuego, en 30%, y puede llegar a ser útil, pero es muy, muy, muy situacional, ¿no? la verdad, este, el 100 Knight Slayer, si incrementa la velocidad, con la que se llega a tu barra de límite, pero solo en 25%, tampoco es de una locura, ¿no? su Super Thrust Master, es el Loyal General, el cual si es una belleza de materia, es una materia pasiva, que va a incrementar, el ataque de tu equipamiento, en 50%, y la precisión en 25%, cuando equipes una sola arma, cualquier arma, ¿no? y va a incrementar el ataque, en 10%, el ataque de tu equipamiento, de nuevo, cuando equipes dos armas, o sea, te da esa dualidad, si quieres, equipar con dos armas, o tu, True Double Hand, a tu, a tu unidad, ¿no? entonces, esa es la belleza de esta materia, y aparte, va a incrementar, en 50% el ataque, cuando equipes una espada larga, o sea, es que, es el conjunto de varias, de varias materias, en una sola, eso es lo que a mí me parece espectacular, entonces, sí, completamente recomendable, si te sale una Beatrix, cuida, hasta que tengas, por lo menos, otras tres, para poder sacar su Super TMR, ¿no? En cuanto a habilidades, mejorables, ¿no? Tiene el Stock Break, el Seiken Stock Break, el cual, bla, 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 si utilizas todas estas, Clean Hazard, de Seiken, chingada, porque, ah, el Clean Hazard Plus, el Stock Break, el Sword of the Clear Mind, bla, 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 va a hacer daño físico, por 5 a todos los enemigos, reduciendo la Defensa y Espíritu, en 70% por 3 turnos, muy buen debuff, la verdad, lástima que, solo sea Defensa y Espíritu, sin embargo, para hacer daño, es brutal, muy, muy bueno, Seiken, Clean Hazard Plus 2, igual, si utilizas después, bla, 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 el nombre, el nombre cambia, a Clean Hazard Plus, que es daño híbrido, esto me dañame atención, por 15 a todos los enemigos, reduciendo el ataque y la magia, en 70% por 3 turnos, esto es lo que parece, muy, muy, muy bueno, tiene, por ejemplo, el Seiken, Saint Bringer, que encadena con Absolute Mirror of Equity, tiene multiplicador de por 10, es daño físico, a un solo enemigo, reduciendo la resistencia a luz, en 120% por 4 turnos, esto es, es que es brutal, o sea, es muy, muy bueno, tiene Sword of the Clear Mind Plus 2, o bueno, mejorado, que está disponible desde turno 1, con cooldown de 3 turnos, va a remover todos los debuffs que haya tenga, va a incrementar en 30 unidades, su propia barra de límite, y va a incrementar el ataque y la magia en 200%, por 5 turnos, es que es muy buena, la verdad, y tiene Greaseful Paladin, el cual va a incrementar el MP en 30%, el ataque y la magia en 80% cuando equipes una espada, o en 80% cuando equipes una espada larga, y además va a incrementar el ataque y la magia en 20%, de tu equipamiento, claro, cuando equipes dos armas, o sea, es que ella tiene una dualidad bastante, bastante buena, y bueno, ya su límite es daño por 5.3, ignorando defensa en 50%, todos los enemigos, con un debuff de 45%, si lo maxesas en 74%, a todos los enemigos, mitigando el daño recibido por 30%, por 3 turnos a todos los alias, o sea, creo que está bien, aunque lo mejor pues obviamente es el debuff, bueno, ahora sí, pasemos a Sith, que es la única unidad base 5 estrellas, maxable hasta 7, que por ahí me reclamaron que estaba ahí, este, spoileando, no es cierto, yo rara vez spoileo, rara vez, procuro no hacerlo, y en esta ocasión no lo hice, con respecto a ahí, bueno, nada más dije que tenía una hija, dije quién era su hija, su Thrustmaster es el Heroes Bow Wind, el cual es una materia que va a incrementar el ataque y tu equipamiento en 50%, y la precisión en 25%, cuando equipes una sola arma, cualquier arma, va a incrementar el daño de los saltos en 75%, y la velocidad con la que se llena su barra de límite en 50%, la verdad es que es una muy buena materia para cualquier jumper, para cualquier dragón, su Super TMR es el Sky Feeder, el cual es una lanza que tiene ataque 175, muy alta, tiene elemento de viento, y un rango de daño de 100 a 150, no es de los más altos, creo que las espadas normalmente son de 100 a 170, si no me recuerdo, pero bueno, es una lanza de dos manos que está bastante, bastante bien, por supuesto se le quieres poner a él, siempre y cuando el enemigo no tenga resistencia a viento, ¿verdad? Él puede equipar dagas, espadas y lanzas, realmente una selección de, 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 de equipamiento, bueno, de armas, no muy, no muy extensa, puede equipar escudos ligeros, gorros, cascos, ropajes, armaduras ligeras, armaduras pesadas, y obviamente accesorios, tiene clear blue, el cual va a curar poison blind, silence y disease, así mismo, y va a remover los debuffs que tenga de ataque, defensa magia y espíritu, y va a hacer daño sin, daño físico, perdón, por 2.5, con un retraso de un turno, ¿no? O sea, va a saltar, el siguiente turno va a hacer un daño de 2.5, obviamente, ya con todos estos estados alterados, y debuffs removidos, tiene gale griff, el cual va a reducir la resistencia a viento, en 75% por 2 turnos a un enemigo, haciendo daño físico en 4.5, con un turno de atraso, a un enemigo, si fue utilizado, digo, si utilizaste, después, sky, no, si utilizas esta habilidad, o sea, el gale griff, después de haber utilizado sky dragon squall, el nombre cambia a gale griff plus, el cual, va a reducir la resistencia a viento, en 100%, en lugar de 75, por 3 turnos, ahora, en lugar de 2, ahora va a ser en área, y el daño físico es por 10, ay, wey, que delicioso, con un turno de retraso, mmm, ya voy entendiendo, o sea, como que lo primero que hay que hacer es sky dragon squall, por lo que veo, dice que aquí está, spine shatter dive o plus, el cual es daño físico por 18.5, pues ya de por sí, no está mal, el daño de 18.5, y el resto, o sea, ya es buen daño, ¿no? con un retraso de 15 turnos, no, pues olvídalo, no mames, 15 turnos, hay peleas que duran menos de eso, pero, no nos adelantemos, si lo utilizas, después de haber utilizado sky dragon squall, el nombre cambia a, true spine shatter dive o, el cual va a hacer daño físico por 18.5, con, ah, ok, 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 ya este ya, ven, o sea, es ahí el, el, el drawback, digamos, que, eh, si no utilizas el sky dragon squall, bueno, pues está a 15 turnos en hacer la misma cantidad de daño, ¿no? no, yo creo que, bueno, pues sí, por supuesto, prefieres utilizar antes esta habilidad, tiene blade dance, daño físico en combo, tres veces, 1.2 cada uno, máximo 3.6 a un enemigo, ok, sky charge, daño físico por 0.8, y va a recuperar un 20% de este daño en forma de MP, y daño por 0.3, y va a recuperar el 10% de este daño como MP, ok, una especie de lance, ah, incrementando la barra de límite, no, su propia barra de límite en 5 unidades, ok, tiene dispel lance, daño físico por 2 un enemigo, removiendo todos los efectos, bien, perfecto, muy útil, a ver el shot, reduce la, magia y el espíritu en 60%, buen debuff, por 2 turnos a un enemigo, y el daño que va a ser, daño físico por 4.5, con un retraso de un turno, pero, si utilizaste Sky Dragon Squall, el nombre cambia a Arial, Arial, perdón, Arial Shot Plus, el cual va a reducir la magia y el espíritu en 74%, por 3 turnos a todos los enemigos, daño físico por 10, ay, que rico, con un retraso de un turno, pues ya, con el puro debuff, la verdad es que, oh, magia y espíritu, ah, porque no podía hacer defensa y espíritu, y después magia y ataque, Dawn Force, lo mismo, no, lo mismo es una enfermedad, la del lomo, pero, en este caso, el debuff va a ser de ataque y defensa en 74% por 3 turnos, puedes utilizarlo a manera de debuffer, no, a ver, porque, primer turno utilizas Sky Dragon Squall, segundo turno, debuffeas, y luego va a caer, y luego, dos turnos, y luego tienes que volver a utilizar Sky Dragon, y luego tienes que volver a saltar, no, serían cuatro turnos, a ver, primer turno, Sky Dragon, segundo turno, saltas, pero ya debuffeas, segundo turno, tercer turno, cae, no puedes hacer nada, cuarto turno, todavía tiene el debuff, pero tienes que volver a utilizar Sky Dragon, entonces, para cuando vuelvas a utilizar ahora el debuff de ataque y defensa, ya perdiste, o, si, ya perdiste el debuff de magia y espíritu, ah, que lástima, hubiera estado bien poder utilizarlo de debuffer, porque además son tres turnos para todos los aliados, si durara un turno más el debuff, estaría muy muy bueno, sería, si buscaría más a Sid como debuffer, más que otra cosa, y además, haría un madral de daño, o sea, como, como, como jumper, cada vez que caiga, ah, que lástima, que lástima que, ojalá, hubiera durado cuatro turnos el debuff, o, o la misma habilidad, te hubiera permitido, utilizar, eh, utilizarse a sí misma, no, porque entonces sería lo mismo, no podrías combinar nunca, magia y espíritu, siempre tenía, bueno, tendría que ser, o siempre ataque y defensa, o siempre magia y espíritu, sí, porque sería tres, cuatro, saltas, el problema es, el problema es que tarda un tiempo, un turno en caer, y ese turno ya no hiciste nada, si, si el turno que cae, pudieras utilizar, por ejemplo, también Sky Dragon Skull, entonces sí, el siguiente turno, ahora sí saltas, y haces debuff, y entonces, para cuando vuelvas a caer, ah, no, pues es que se bota, no, saltas, dura tres turnos, saltas, no, 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 es un poco complicado, bueno, no es que sea complicado, simplemente, no hay manera de combinar los dos debuffs, lástima, Air Stratus, recupera, MP en 150, así mismo, recupera 3000 de HP, ok, incrementa en 10 unidades, su barra de límite, hace daño físico, por 4.7, también con un turno, de delay, o bueno, de retraso, Beast Spindle, va a ser, va a incrementar el daño físico contra bestias, en 200%, ok, es un madral de daño, por dos turnos, y daño físico por 8.5, con un retraso de un turno, luego Sky Dragon Skull, ah, es que esta es la poronga, además es de cooldown, y tiene cuatro turnos de cooldown, luego, ajá, debuff, saltas, caes, siguiente turno, el siguiente turno no podrías utilizar, todavía, Sky Dragon Skull, no, pues peor, porque son cuatro turnos de cooldown, significa que hasta quinto turno, podrías volver a utilizarlo, uy no, pues peor, no, pues está, bueno, ok, Spear Mastery, ya sabes, 50% de retaque, cuando equipas lanzas, Beast Killers, 50% más de daño físico, contra bestias, espíritu 20, incrementa resistencia a viento, en 50%, incrementa ataca, defensa en 20%, cuando equipas lanza, incrementa HP 30%, resistencia a Confuse y a Blind, auto refresh, perfecto, HP 30%, daño de los saltos en 150%, ataque 30%, incremento del ataque de tu equipamiento en 50%, cuando equipas una sola arma, cualquier arma y de la precisión en 25%, defensa en 30%, incremento del ataque de tu equipamiento en 100%, y la precisión en 25%, cuando equipas una sola arma, incremento del daño físico y mágico, contra bestias en 75%, incremento del daño de otra vez de saltos en 50%, incremento del MP en 20%, ataque 40%, velocidad con la que se llena tu barra de límite en 50%, y de momento el daño del límite en 20%, vamos a ver que es su límite, miren tiene Aeroga y Aeroia, bastante bien, que bueno, creo que todos los respectivos jurados tienen su elemento, o sea, me refiero, todos tienen la capacidad de hacer magias de su propio elemento, Invincible High Wind, daño de viento, daño físico por 11.1, ignorando defensa en 50% de todos los aliados, es un solo hit, este no tiene retraso, pero tampoco cuenta como salto, daño de viento por 14% si lo maxeas, pues si está bastante, bastante bien, pues yo creo que puede hacer una gran cantidad de daño, me gustan, me gustan las mecánicas, aunque si bien es cierto, los Jumpers, los Dragoon, no son las mejores unidades en la versión global, bueno, en Brave Exvius en general, este, desconozco si él también tenga esto de que ya puedas elegir cuando cae, ¿no? como para completar la cadena, o para que sea el finisher de tus cadenas, lástima que no pueda hacer tu debuffer de base, creo que hubiera sido mucho más útil, pero definitivamente creo que tiene una cantidad brutal de daño, con los multiplicadores de salto, y sobre todo a bestias, debe hacer un madrán de daño, así que bueno, espero que esta información te haya gustado, recuerda que es tu decisión, si quieres invocar o no por estas unidades, son buenos Thrustmaster, si, ya lo he dicho, es de mis consentidos, pues simplemente por ser un dragón, además que es un papá luchón, y este, y eso me, 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 me agrada, ¿no? Y pues nada más, espero que esta información te haya gustado, que te haya servido, recuerda dejar tu like, recuerda suscribirte y compartir este video, yo fui Seifer, y hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!